hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de kirbis adventure déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic botón me gusta y suscríbete si la primera vez en el anterior capítulo hemos pasado sus tres niveles pero incompletos y ahora vamos al 4 listo bueno ya ya veo probemos la puerta vamos bajando uy aquí necesito algo para romper esto y listo vámonos para aquí ups me encerré ni modo bueno aquí no puedo hacer ninguna de esas tres días extra pero una vez no pasa nada y tenemos el cuchillo sigamos adelante y hacemos un barrido y listo bueno acabo de perder un poder voy subiendo bueno aquí necesitaba pero ahora no estos pinchos bueno no debe haberme pasado y listo vámonos siguiendo vámonos a pasar por acá no por aquí vámonos no por aquí ya no hay entrada entonces sigamos vamos a tener la espada y vámonos a cortar bueno uy me he comido la explosión bueno no estaba en un buen rango de recibirla el golpe un guadaldee con sombrillas esto es un misterio saber que poder te dan ups y me acabo de comer esos dos cocos ya ya veo vamos flotando bueno bueno si me los tengo que comer pues bien nada y por aquí vámonos a pasar por acá y listo y nada y saltamos bueno casi y pasamos y ahora vamos al 5 tenemos un par de muñecos de nieve bueno echamos un chorro de agua bueno un sitio de solo nieve vamos a probar a ver nada no pasa nada entonces ahí es donde tengo que ir congelado 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 ups bueno pierdo pierdo un poder pero gano otro vamos volando por aquí y nos cargamos la manzana vámonos aquí a ver aquí no no hay no hay nada por aquí entonces sigamos el camino y tenemos una tenemos un machi tomate toma y acabo de comérmelo si nos hemos cargado todo casi todo a casi todos los enemigos nos lo hemos cargado bueno tenía que hacerlo o no me dejaba pasar uy bueno me salvé de lo que me salvé y tenemos el poder del fuego y tenemos el poder del fuego gracias justo necesitaba el poder del fuego pero bueno que se puede hacer uy casi me da vamos a ver si con el rayo no tiene que ser fuego probemos a ver si necesito el poder del fuego así que nada uy y listo casi me da y luego y ya pasamos por aquí supongo que no me hará ningún completo debido a que no me los pase completamente es una lástima que haya perdido un poder del fuego pero bueno no pasa nada y seguimos en el nivel 6 hay muchos enemigos de todos los colores pero los poderes son los mismos algunos de hielo son básicamente azules no hay ninguno anaranjado ni nada por el estilo algo me dice que aquí abajo debe haber algo sí nada parece que vamos a volar uy eso estuvo cerca esperamos y pasamos por el iglú ups sin querer queriéndome bueno ya los marcianos ya me los perdí ups bueno vámonos a absorber marcianos lástima marcianos absorber marcianos y tenemos el poder del marciano el marcia el poder del marciano vamos a ver si por aquí y tenemos látigo de hielo láser y látigo de hielo digo de rayos bueno y listo nada mal y lo completamos listo tenemos una estrella remolque por aquí y nos cargamos a este sujeto y listo y listo combate espacial tenemos mata marcianos y listo nos cargamos al marciano uy corre corre ah tenemos más tomates que no necesito de momento y vamos a ver al team marín de dotting web uy los hermanos morcés y los nos cargamos este al señor morcés uy y esperamos a que ya y vamos esperamos a que cargues a que venga a atacar y listo y listo toma justo era justo donde los quería tener bueno espero que me lo cuenten que me cuenten como pasado uy esperen como marcianos vamos bien seguros como ovnis no sé por qué no sé por qué me dio por decir marcianos pero bueno wow tenemos a metanike perdimos el poder del marciano pero no pasa nada los los secuaces de metanike en hielo sobre hielo secuaces de metanike sobre hielo uy casi me das pero no bueno nos lo tragamos si es necesario y listo nos lo cargamos y pasamos a ver si esta vez me lo completo o no me lo completo o no y ganamos vamos a ver cómo me va fue y si tenemos la batalla contra el jefe por qué no hacerla y tenemos a metanike menos mal que no tenía nada por encima bueno igual el poder del marciano es que el poder del marciano y listo uis ole metanike hay que no me das ole pum corte trasero obligatoriamente tiene que ser con la espada si uy ups y nos y nos derrota y tenemos la espada metanike prepárate uis uis esperamos y nos acabamos de cargar a metanike mira eso y se desaparece no puede y listo fue un combate de espadas y listo vamos hemos ganado la batalla contra el jefe casi que me hacen dar un continuo y estamos en el resort arco iris y mira como canta y se le cae y se protege con la sombrilla y vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle clic en el botón me gusta acá abajo si es la primera vez que es uno de mis videos suscríbete su video todos los días de acuerdo a horario de mi canal antes de despedirme voy a enviarles saludos a muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.